¡Suscríbete al canal! Las visualizaciones al mes nos han hecho subir una cantidad muy importante, se le agradezco una barbaridad. Estamos en el Dublin House, en la Plaza Mayor de Guadalajara, en el mejor restaurante del mundo mundial donde pueden venir a tomar y degustar todo tipo de sus especialidades, todo tipo de especialidades que les van a encantar. Y estamos haciendo un programa que ya hicimos, pero por una torpeza mía no se grabó. Y estoy con un amigo y una persona muy especial que le tengo muchísimo cariño, Guillermo de Ignacio. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Guillermo es... voy a hablar por el deporte primero. Guillermo es entrenador nacional de baloncesto, catedrático de física de la Escuela de Arquitectura Técnica. Mi profesor de física en el colegio en bachillerato y un amigo y un tío especial que estaba deseando que pudieran conocer. Pero bueno, la ventaja ha sido que como me equivoqué, pues ahora lo vamos a hacer incluso mejor que en el programa anterior. Bueno, ¿qué tal estás? Estabas con todos esta mañana, los catarros, las situaciones, es lo que tenemos, ¿no? Bueno, sí, enfriamientos de quita y pon y de entra y sal y ya, y no pasa nada. Tú entrenaste, curiosamente, que me lo decías antes de empezar, el Guadalajara y lo subiste a esa primera división, ¿no? Es una historia de lo más curiosa que me gustaría que contaras. Bueno, pues sí, fue curioso. Yo estaba entrenando, bueno, he estado entrenando muchos años en Liga Nacional a equipos de chicos. Bueno, y luego de chicas. Estuve como 25 temporadas o así entrenando senior chicos y después como 10 o 12 años entrenando senior chicas. Estas cosas que la vida da vueltas. Y entrenando chicos, Juan Manuel Welli, que fue una persona que estuvo ligada a Guadalajara, bastante ligada a Guadalajara en la diputación, pues en un momento en que estaba el equipo de Caja Guadalajara ahí intentando subir, pues me llamó. Me llamó para entrenar al equipo con el objetivo, dicho de primeras, de ascenderlo. Ascenderlo a Liga Nacional, a la antigua división, se llamaba Primera División. ¿Primera División? ¿Era la división de honor? No, era Primera División y Primera División B. La Primera División es lo que hoy es la CB. Bueno, pues me dijo, quiero que me subas al equipo. Solo quiero que me subas al equipo. Entonces me ficharon solo por una temporada. Curioso. Y claro, yo le dije, hombre, ¿y eso por qué? Y me dijo, no, porque la persona que quiero que lo entrene, sé que no lo va a subir. Entonces, pues quiero que lo entrenes tú. Un amigo suyo, evidentemente. Bueno, sí, era un amiguete. Un cercano, el cual tenía conocimiento especial. Total, que efectivamente, pues yo entrené al equipo, un año, lo subí, o subimos, vamos, no. La verdad es que el equipo estaba bien, era un buen equipo, con jugadores procedentes, un par de ellos incluso de la Primera División y tal. Gente de estudiantes, gente de incluso del Madrid. Uno de los bases había sido del Madrid. Bueno, el caso es que efectivamente me pusieron todos los medios a mi disposición, incluidos cuando ya se acercó la fase final y ya quedó claro que nos clasificábamos. Pues yo creo que el último mes, el último mes o los dos últimos meses de competición, yo tenía un vídeo del rival, del posible rival que me podía tocar en la fase. Se iba un delegado allí a donde fuera, a Vitoria, a Luz. Pero tipo americano de película, ¿no? Sí, 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 increíble. Se iba a donde fuera, pagado por el club, claro. Se iba con su equipo, grababa al equipo contrario y me traía el vídeo. Yo me dedicaba luego a ver el vídeo y a planificar por si llegaba a enfrentarme con ese equipo en la fase final. Nos metimos en la fase final, efectivamente ascendimos y nada, muy bien, muy bien. Pues te pusieron medios, ¿eh? Eso está claro. Sí, 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 sí. Medios, todos los que hizo falta. Terminó la competición, recepción en la diputación, recepción en el ayuntamiento, grandes homenajes y un saludo cordial y muchas gracias y hasta la vista. Y nada, me fui con el triunfo en las espaldas. Es curioso, es muy curioso. Estuvo muy curioso. Bueno, me quedé, no me fui. Me quedé luego de director técnico de la Federación Alcarreña. Ah, mira. Tres años, tres años. Bueno, hasta que ya decidí yo que no seguía porque al final vivir en Madrid y estar... Subir, bajar. Pues no, no, no era rentable. Para el equipo sí, que me tocó venir cuatro días en semana a Guadalajara. Pero ya como director técnico, pues ya no... Y a los tres años dije, me perdonáis, pero lo dejo. Y esa fue mi aventura, sí. Es curioso porque, fíjate, eso... Han pasado unos años, evidentemente, pero ahora... Este año Guadalajara es Ciudad Europea del Deporte 2018. Muchos, ¿eh? Han trabajado desde ahí en el tema del deporte, en el tema del baloncesto, en el voleibol, en la esgrima. Hasta hay un campeonato del mundo de baile, que también lo consideran deporte, pero bueno, esta es otra historia. Y incluso la reunión de la Federación Española de Golf se hace este año aquí. Sí. Ha crecido mucho desde aquellos tiempos que no son tan lejanos, evidentemente. No, pero ya ha llovido, sí. Ha llovido. Y han convertido esta ciudad en... Tiene más de 120, 130, me lo contaba Eladio Freijó, en la semana pasada, en un programa. Actividades deportivas de primer nivel, campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, campeonatos nacionales en Guadalajara. Y tradicionalmente el atletismo cubano ha estado entrenando en Guadalajara. Sí, es verdad. Es curioso, ¿no? Con la proximidad que tiene y el mundo tan unido, incluido a ti, del baloncesto unido a Guadalajara. La verdad es que ya cuando yo entrené todavía no había alcanzado el nivel que hay ahora, pero ya empezaba a desarrollarse Guadalajara. Ya toda la zona nueva ya se había hecho. Claro. Y la verdad es que ha crecido muchísimo. Sé que ha crecido porque he tenido relación lógica por mi cátedra con el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara. Claro, lógico. Permanentemente, claro. Y digamos que he visto, aparte de que mi padre estaba colegiado en el Colegio de Guadalajara, mi padre era aparejador. Y claro, he tenido bastante contacto, he seguido teniendo contacto con Guadalajara y he visto el crecimiento, el crecimiento importante. Muy importante, la verdad. Sí, sí. Esta ciudad ha crecido una barbaridad y también es sorprendente la labor que se ha hecho en muchas cosas, pero entre ellas en deporte. También es verdad que tiene un alcalde que, curiosamente, es un exdeportista de élite de balonmano. Anda. Que es curioso. Antonio San Román es un exdeportista muy conocido, además. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo creo que todo eso ha influido y lleva en una trayectoria persiguiendo el deporte para que venga hacia acá y es un buen sitio, además. Hombre, además el balonmano en Guadalajara siempre ha tenido... Acuérdate que hace unos días ganó, empató con el Barcelona, que llevaba años sin empatar y, por supuesto, sin perder. Una cosa sorprendente, muy sorprendente. Sí, porque además, después de nuestros partidos de baloncesto, solía jugar el balonmano Guadalajara. Ah, sí. Sí, sí. O sea que teníamos ahí vecindad, vecindad de pabellón. Oye, ahora estás entrenando, sigues entrenando, evidentemente. Has entrenado un montón de equipos, que me gustaría conocerlo, porque eso no lo hemos hablado nunca. Bueno, voy a contar una cosa, porque el tiempo se ha acabado en esta primera parte. Hablando de deporte te voy a decir que tienes que iniciarte en el golf, por cierto. Evidentemente vas a disfrutar muchísimo también, no tanto como con el baloncesto, que nunca me has contado si jugaste o no al baloncesto. Eso me lo vas a contar después. Y en Cabanillas Golf es un sitio ideal para que ustedes inicien, jueguen o continúen jugando en el golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. También les digo una cosa, hay una empresa que se llama Coaching Golf, que es mía, claro, que les puede ayudar en todo el mundo del coaching, si necesitan coaching ejecutivo, coaching deportivo. Hemos trabajado con muchísimos ejecutivos y muchísimos deportistas. Un definido y una definición poco original, pero es la realidad. Y también tenemos métodos propios y sobre todo tenemos una manera completamente distinta de trabajar, que es jugando al golf, hacemos una sesión de coaching y les va a gustar. Volvemos ya mismo y hablamos más con Guillermo que les va a apasionar. Cuídense de ti. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos, en la segunda, que ya saben que son cuatro partes en el programa, en la segunda parte del programa. Voy a poner el tiempo, que como no tengo regidora hoy, si no luego se me va. Esto, estábamos hablando de esa, de la pregunta del millón. De cuándo, cómo, dónde has jugado tú al baloncesto y qué te lleva a convertirte en entrenador. Tu pasión por ello, supongo, ¿no? Bueno, pues es que, claro, las cosas van rodadas, nunca sabe uno por qué. No puedo, ahora mismo no recuerdo por qué aparecí o entré en el antiguo club Atocha, el de la Basílica de Atocha, que era club parroquial, que eran, en ese momento, estamos hablando del año sesenta y tantos, que era la única opción de asociacionismo juvenil que había. En el barrio no había nada más. Claro, no, es que además, oficialmente no se permitía mucho más. Entonces, ahí estuve jugando a baloncesto. El club Atocha en ese momento, el antiguo, estaba en la antigua tercera división. Ahí estuve jugando, subimos... No, estaba en regional y subimos a tercera división nacional, que es lo que ahora sería Le Plata o Liga Eva. Y ahí, luego ya, esto en el año setenta me parece que fue, ya me fui a la mili con la prórroga de estudios que se tenía. Todo lo que pudiste, pero claro, no te quedó más remedio que ir. Y a la vuelta, naturalmente, ya me desconecté ahí de jugar. Y entonces, al volver a Atocha como profesor, ahí me puse a entrenar. A entrenar, a llevar a los chavales que había por allí. Y había unos chavales que estaban jugando en una liga interna de Santa María del Pilar, que ni siquiera era federada ni nada. Ni siquiera era federada, efectivamente. Y esos chicos eran alumnos míos ya en Atocha. Y entonces, pues dije, venga, me dijeron, ah, no. Y me puse a entrenarles. Y ahí estaban, Chalisa y Deaja, el que luego fue campeón del mundo junior como entrenador. Juan Requena, que luego fue árbitro ACB. Sí, es verdad. Había, pues bueno, unos cuantos... Eduardo Rojo, que fue, bueno, emblemático y sigue siendo emblemático en el baloncesto madrileño. Y bueno, pues con ellos empecé a entrenar. En plan de medio escondidas, porque aquello no tenía ni visibilidad. No parecía que iba a tener la repercusión que tuvo después. Claro. Y luego ya, en el año 72, me parece que fue, ya entrené, ya se creó el Club Virgen de Atocha, con gente venida de Salesianos de Estrecho, curioso. Curioso, sí. Sí, porque, bueno, pues el entrenador que había, pues debió tener alguna movida con el colegio y entonces se vino con todo su equipo. Con todo su equipo de, que eran juniors entonces. Y entonces se montó el Club Virgen de Atocha. Y ahí entrené yo al juvenil en el que estaban Charlie y toda esta gente. Toda la gente de su año. Y ahí estuve hasta, bueno, ahí entrené a Charlie, claro. Jugamos, por cierto, dos años después, me parece que fue la final de la Copa Primavera contra Real Madrid, contra Beirán, contra Gastañaga, contra Seara, contra toda aquella gente. Ganamos de uno. El último balón, curiosamente, le llegó a Charlie. Ganábamos de uno, le llegó el balón a Charlie, se lo guardó en la barriga. Y los cuatro segundos que quedaban... Aguantó. Y ganamos el partido y la competición. Bueno, pues ya luego, a partir de ahí, ya empecé en el 75, por ahí, ya me fichó Sambiator, que luego fue Caja Madrid. Ahí estuve cinco años, fuimos ascendiendo de categoría. Ahí estuvo Beirán también, en Caja Madrid. Claro. Se hizo campeón de... Ganaron algún campeonato... Sí, pero yo ya no les entrenaba. Ya no estabas tú ahí, ¿no? Yo estuve cinco años con Sambiator, fuimos subiendo de... El patrocinador era Bamba. Es verdad, Bamba. Cuando llegamos a segunda división, Bamba dijo que ya no pagaba y entonces nos fusionamos con Caja Madrid y ahí estuvimos como Caja Madrid en primera B. En primera B. Y luego de ahí... Pero Sambiator, perdona, salió Corbalán, por ejemplo. Claro, Corbalán además jugó conmigo, con el equipo nuestro de Sambiator en una torneo de reyes. Que por cierto, se medio torció un tobillo. Medio torció nada más. Dijo, va, lo dejo porque no vaya a ser que... Bueno, Lolo Sainz, que le entrenaba entonces, se lo notó y le cayeron 5.000 pesetas de monta... De entonces, que dolían. ...por haber jugado un amistoso sin permiso. Y sí, ahí hubo gente valiosa en Sambiator. Sambiator siempre ha tenido una cantera muy importante. Era una cantera muy importante en Madrid, efectivamente. Gracias sobre todo a Pepe Domaica, que murió el año pasado. Vaya. Que era fraile de Sambiator. Pero fue el impulsor del despegue de todo aquello. Y de hecho, ahora, hace muy poco, se ha inaugurado el pabellón de Sambiator, que se llama Pepe Domaica. Se lo han reconocido, oye, por algo es, ¿no? Bueno, que fue una iniciativa suya y al final se ha terminado un pabellón espléndido, que realmente hace justicia a la tarea de Sambiator, porque no solo en Madrid, el Sambiator de Vitoria es famoso, en fin. Tienen cantera, efectivamente, lo que dices tú, por toda España. Sí, han tenido. Y bueno, pues de ahí, yo creo que de ahí fui a dribbling, a dribbling, que ahora es disermoda, disermoda dribbling. Ahí estuve también como cinco años. Después, San José del Parque, que estaba ahí. Ahí me llevó uno que estaba aquí, en Guadalajara. Ah, ¿sí? Un fraile, vamos, un hermano marista, que estaba aquí y me conoció y me llevó para el San José del Parque de Madrid. Ahí también estuve, creo que cinco años. Ya llevamos quince años. Ya llevas años, pero vas a seguir, porque ahora vamos a parar, que ya nos hemos ido de tiempo un poquito, pero continuamos. También seguimos hablando de, oye, de tu otra faceta profesional, que ha sido el tema de la arquitectura, ahora. Escuela de Ingeniería de la Edificación. Escuela Técnica Superior de Edificación. De Edificación, efectivamente. Hay que aprendérselo. Es los nuevos, las nuevas titulaciones. Aparejadores de toda la vida, pero ya se llama de otra manera. Exacto, aparejadores, compadre, era de aparejadores de toda la vida. De toda la vida. Y no puedo evitar que al hablar de arquitectura, si ustedes tienen la necesidad de encontrar un piso, un chalecito, una parcela, un hotelito que quieren gastarse dinero en algo, en condiciones para poder invertir de cara al futuro, llamen a Centro y 21. Centro y 21 les va a dar ese servicio, se lo va a dar muy bien, además. Y especialmente Centro y 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, y también en Marbella, en Barcelona, trabajando en toda España, les van a ayudar en todo lo que ustedes necesiten, se lo recomiendo. Y además, si necesitan ustedes tener visibilidad en redes, una página web, incluso contratar un anuncio en esta radio y televisión, por favor, póngase en contacto con mi negocio web. Que es una agencia de marketing online que les va a dar ese servicio perfectamente. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Esta tercera parte del programa en la cual se había quedado pendiente, como además Guillermo me ha recordado, según estábamos oyendo la abundante cantidad de consejos excelentes que han podido oír, el cómo, cuándo, dónde y en qué estabas entrenando. Nos has dado un pequeño repaso a toda la situación y te habías quedado, no recuerdo exactamente. Claro, en dribbling, en la construcción, es que justamente de dribbling fue cuando vine a Guadalajara. Ah, qué curioso. Claro, ahí estaba en dribbling con un entrenador, Pedro García Losada, un tipo excepcional, que murió de un cáncer en la cabeza. Una cosa, además, bueno, pues galopante. Y Pedro tenía entonces no mucho más de 40 y no llegaba a 50 años. Es horrible la situación esa. Y lo que pasa es que él, bueno, lo asumió muy bien, la verdad que fue ejemplar. Pero bueno, ahí estaba con él, todavía no se le había declarado la enfermedad y me llamaron de aquí de Guadalajara y Pedro me dijo, brujo, me llamaba el brujo. El brujo. El brujo. Me dijo, brujo, es una ocasión, pues vete para allá. Porque yo le conté cómo era la cosa, que era por un año y tal. Él me dijo, vea, es una posibilidad de ascender ahí, de subir a la Liga Nacional y tal, venga. Y me fui para allá. Y justo en ese año fue cuando le salió el ESO y al año siguiente murió. De ahí, justamente de aquí de Guadalajara, fui a parar a Cuenca. Pues por lo mismo, porque los de Cuenca... Proximidad. Claro, ya sabían y tal. Y entonces me llamaron para que... Eso está más difícil de ir y volver a Madrid, ¿eh? Sí. Sí, en Cuenca realmente solo estuve un año porque nada que ver con el ambiente de Guadalajara. El ambiente de baloncesto de Cuenca, por lo menos en ese momento, la directiva del Club Baloncesto Cuenca y la del Deportivo Conquense, de fútbol en tercera división, era la misma. Y eso... Difícil compaginar los dos deportes. O era muy difícil porque la mentalidad del fútbol no es la mentalidad del baloncesto. No, no, para ni mucho menos. Y el periodista, digamos el cronista oficial del periódico de Cuenca, de baloncesto, era... Luego me enteré, esto no lo sabía yo, pero era miembro de la directiva del Club de Fútbol Conquense. Bueno, ahí hubo y nada... Los especies vienen raros que hay en el deporte, ¿verdad? Sí, sí, no. Estuve un año y dije, venga ya. Y de ahí fue de donde pasé a Maristas, a San José del Parque, a través del hermano Marista que estaba aquí y que me conocía. Y en San José del Parque que fuimos nacional en Ederlanden y también en Ascendín. Bueno, ahí, curiosamente, una anécdota. Ahí jugamos un partido amistoso con Sabonís y sus chicos. Eso me lo habías comentado en el programa anterior que no pudimos y me parece apasionante además. Fue a propósito de una cerveza que estábamos tomando con uno de mis jugadores de entonces, que era amigo, vamos, amigo, conocido de Omicius, el jugador de... Y bueno, pues... Un proletuano, súper conocido. Sí, sí, del Zalgiris. Sí, sí. De Zalgiris. Y ahí entre cerveza va, cerveza viene, pues porque no jugamos un partido, pues jugamos un partido. ¿Qué necesitáis? Nada, solo cajas de agua. Agua mineral y hielo, y hielo para las articulaciones de... Ese fue todo el coste que tuvimos que afrontar del partido, sí. Y nada, fue un partido, pues eso, creo que fue de 122 a 103, una cosa así. Pero estuvo muy bien. Sí, sí. ¿O fueron benignos y benévolos con vosotros? No sé si hubo 10 o 12 faltas entre los dos equipos en todo el partido. Sin defensas, todo el mundo atacando y ya está. Claro, y a dar al espectáculo y a pasarlo bien. Y pasarlo bien, esa era la idea. Y ya de allí, un jugador mío, bueno, un par de equipillos por ahí, pero un jugador mío de allí, de San José, del Nacional de Nederland, resultó que la mujer de él jugaba en un equipo de chicas y me dijo que se habían quedado sin entrenador y que si no me importaba que les entrenara. Yo le dije, yo no he entrenado mujeres en mi vida y me dijo, no importa, sabemos que lo harás bien. Ese club era Atenea, que luego se fusionó con el Gran San Blas y ahora es Distrito Olímpico. Bueno, pues en Atenea, en Atenea, en Liga Nacional, entrené tres años también. Ahí con esa, de estreno, de estreno, de categoría femenina. Sí, sí. Y luego de ahí fui a Olímpico, Olímpico 64, ahí cinco años también en la Liga Nacional de Mujeres y de allí a Rozas, también de Mujeres, Liga Nacional. Y ahí, a los dos años de estar ahí, fue cuando los de Atocha, al quinto cubata, me convencieron de que dónde iba a estar mejor que cerca de casa, en el colegio de toda la vida, dejando de viajar de aquí para allá. Y yo, que ya había apalabrado con Móstoles para entrenar otra vez a chicos, pues dije, mira, pues va a ser que ya, es verdad. Y ahí me quedé en Atocha, esto hace ya, yo creo que doce años, fácil. Ya llevas años, ya llevas años ahí. Pero ahí, claro, cantera. Ahí ya, lógicamente, Atocha no tiene equipos senior. Pero también es una maravilla. Bueno, sí, y hombre, es verdad que estás en casa, vivo al lado, que los amigos son los amigos de toda la vida, que el ambiente es muy bueno, que las cervezas después de los entrenamientos no fallan. Son lo mejor, lo mejor. Y bueno, pues ahí estoy, ahí estoy. Ahora mismo, pues entrenando a las junior, a las chicas junior de ahí, ahí, claro, depende. Entrenar a chicos o chicas según toque, porque, porque, pero es otro nivel, claro, es otro ambiente. El nivel de la cantera es distinto. Más agradecido, más agradecido, yo diría, humanamente, porque, claro, el problema que tiene la competición es que es competición. A nivel senior, te juegas las habas, tu club se juega a las habas, y hay muchas tensiones. Hay dinero y publicidad, y el medio es completamente distinto. Eso cambia las reglas del juego completamente. Aquí no, aquí es puramente entrenar, charlar, reírse, competir, competir. Y disfrutar mucho del baloncesto, claro. Claro, a otro nivel. Hace dos años, con mis chicos del 2001, nos metimos en playoff de la liga. Bueno, pues eso es lo que, eso es lo más a lo que puedes aspirar. Te metes ahí, juegas el playoff, y lo ganas o no lo ganas, pero da un poco igual. Estás ahí con la tensión. Así que esa ha sido mi historia deportiva hasta ahora. No, pero tienes mucho, mucha por delante todavía. Yo también tengo mucho por delante que contarles, recordarles que estamos en el Dublin House. Pero también recuerden que El Estudiante, una cancha extraordinaria que hay en La Moraleja, en Madrid, tiene un restaurante de José Luis, un clásico. Tú conoces José Luis, en frente a Bernabéu. Sí, sí. Y por supuesto aquí tenemos en La Carrera, que vamos a hacer ya el programa 100. La Carrera tiene una degustación de vinos exquisita. Te voy a llevar al siguiente programa ahí, si te apetece. Vamos a poder degustar incluso Jerez, que es lo que te gusta a ti. El único tema es que es un poco más tarde, pero veremos cómo lo resolvemos. Los vinos de la tierra también me valen. No, tienen una degustación de vinos exquisita, una cocina también muy, muy buena y merece la pena. Te lo voy a enseñar la próxima vez, pero en breve además. Cuídense, volvemos ya mismo en la última parte del programa. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Bueno, estábamos hablando mientras que rematábamos un poco la cerveza que estábamos tomando y escuchando, por supuesto, los muchos consejos que ustedes han recibido. Por cierto, no se olviden que T1, una revista estupenda que se distribuye en toda Colombia y en Argentina, van a tenerla ya mismo, ya la están distribuyendo y tiene un artículo mío que no es muy allá, pero el resto de artículos son buenísimos, Guillermo, muy, muy buenos. Y luego también Soy Golfista, otra revista colombiana que se distribuye en todos los campos de Colombia, pero también en todo el mundo, porque la pueden encontrar en soygolfista.com.co También tiene un artículo mío, pero no le presten atención. Vayan al resto que están muy buenos. Además, el presidente de la Federación Colombiana, bueno, una gente realmente interesante y que merece la pena ser leída. Estábamos hablando de tu otra pasión o de tu pasión y tu profesión, que es la física, la meteorología, que hablábamos, yo te comentaba y tú me corroborabas que tenías dos especialidades y bueno, y toda la trayectoria que has tenido en la escuela de edificación, de ingenieros de edificación, que ya me lo he aprendido, todavía me queda memoria a pesar de mi edad. Aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación, tienes una trayectoria ahí de un par de decenas al menos de años, ¿no? ¡Uh, más! Más, y una historia que merece ser la pena contada y que a mí personalmente me atrae mucho más todavía que la del baloncesto, porque yo te he visto dar clases, he participado contigo en algún curso que tú me invitaste, todo eso lo has llevado incluso a Cuba, como estábamos hablando mientras que tomábamos una cerveza antes de empezar. Claro, bueno, cuéntanos un poco, no lo cuentes todo y déjalo para el siguiente programa. La verdad es que yo, de broma, suelo decir que yo soy entrenador de baloncesto y en mis ratos libres catedrático. Pero muy ratos libres, nada más. Bueno, pues sí, la verdad es que casi desde muy pronto ya empecé con la actividad académica universitaria y bueno, esto es como todo, pues vas a veces al principio, pues en plan, bueno, al principio durante una temporada larga, con contratos temporales, con, bueno, pues eventual no, pero bueno, como son estas cosas, pues hasta que sacas la primera oposición que fue de agregado, la que yo saqué en la universidad y ya esto fue en el 83, me parece. Hasta entonces, pues unos cuantos años ahí de profesor encargado de curso, ya a partir de que sacas una plaza de plantilla, digamos, pues ya empiezas a desarrollar más tu actividad. Después vino la cátedra, la cátedra la saqué en física aplicada. Que, bueno, venía ya de atrás porque en la facultad yo estuve trabajando en el grupo de energía solar de la facultad. Es verdad, siempre has ido detrás de todo aquello, efectivamente. Y eso tenía bastante que ver con, lógicamente, con energías renovables que se dicen ahora. Claro, ahora sí. Básicamente con la, en aquel momento, con los conectores solares para agua caliente sanitaria. Se empezaba por ahí, claro. Claro, por tanto, en el ámbito de la edificación. Y ahí fue donde empecé a, más o menos, a ir por ahí. Y de hecho, pues yo creo que fue, vamos a ver, la cátedra la debí sacar en el 90 o 91. Yo pienso que por el 95 o 96, o por ahí, no me acuerdo ahora bien, la cátedra pasó a ser de construcciones arquitectónicas. Pues porque el Consejo de Universidades entendió que toda mi actividad, investigadora y profesional, estaba en el ámbito de la edificación. Y claro, y ahora le dijeron, pues cambiamos, cambiamos, a petición del rectorado, claro. Porque cada vez que se presentaba un proyecto había que justificar el porqué en un proyecto de edificación. Había una historia de física y, finalmente, la cátedra pasó a ser de construcciones. Arquitectónicas y ahí he estado desde entonces. Y todos los proyectos que yo he desarrollado, lógicamente, en el ámbito de la edificación, y encaminados fundamentalmente al campo del acondicionamiento ambiental de viviendas. Que eso es lo que me dio. Porque tu padre tenía que ver con la construcción, evidentemente. Mi padre era aparejador y fue profesor de la escuela, además. Ah, no sabías. Sí, porque, claro, mi padre, hijo de ceramista. Sí, eso es una historia que tienes que contar, claro. Claro, pues ahí... Me la contaste el otro día. Pero terminó, cuando él terminó la carrera, que la empezó en Barcelona, antes de la guerra. Y después la terminó bastante al finales de los 50, por ahí. Entonces, claro, cerámica sabía toda la del mundo. Y el catedrático de materiales de construcción de entonces le pidió que se quedara de profesor de materiales de construcción allí. Y él dijo que sí. Entonces quedó allí en la escuela de profesor de construcción y de geometría descriptiva. ¡Joder, descriptiva, macho! ¡Qué horror! Pues ahí estuvo él hasta que se jubiló. Hasta que se jubiló. Y, por cierto, anécdota, él nació y se jubiló en Cuba. Sí, eso es, eso es. Y, claro, él no pronunciaba ni las zetas ni las zetas, porque en Cuba no se pronuncia. Y entonces, cuando llegó a dar construcción y a dar ladrillos, pues el ladrillo macizo, pues a él no le salía. No le salía, claro. Y él, con un tremendo esfuerzo, conseguía pronunciar la primera, pero la segunda no. Y le salía ladrillo macizo. Y entonces los alumnos le bautizaron de apodo el macizo. Y cuando yo llegué a la escuela, ¿este quién es? El macicín. El hijo del macizo, pues el macicín. Y mi primer apodo en la escuela fue macicín. ¿Tu primer apodo? Mi primer apodo, sí, porque después vino el de bacterio. Ah, es verdad. Esos fueron jugadores, bueno, antiguos alumnos y además jugadores de Virgen de Atocha. En el colegio era así también. Claro, que le importaron a la escuela. Vinieron por la escuela, se matricularon un año o dos, no sé. Y allí dijeron, no, el bacterio. Y entonces de macicín pasé a bacterio. Y ahí me he jubilado de bacterio. Bueno, nada grave. Y bueno, y por lo demás, pues hombre, trayectoria, la verdad es que bastantes años, pues eso, desde el 90 de catedrático hasta el 2013. En el 2013 cumplí la edad reglamentaria y una semana, justo una semana antes, el Consejo de Gobierno me nombró profesor emérito de la universidad. Y entonces sigo con la actividad, excepto clases de grado, que ya no las doy, y el resto pues sigo con toda la actividad. Tienes proyectos para Cuba, tienes proyectos... Pero eso me lo vas a contar en el programa siguiente, porque nos hemos ido ya de tiempo, ¿te parece? Bien. Guillermo, ya sabes que te tengo mucho cariño, mucho aprecio, siempre he aprendido de ti, no solamente en el colegio, sino de una manera personal. Que muchas gracias por venir, tío. Muy bien. Cuídate. A vosotros. Nos vamos a comer, que también tenemos derecho, gracias por estar ahí. Y este es el último programa de la semana, así que espero verles la semana que viene con muchísimas novedades. Voy a contarles una historia. ¿Por qué soy yo coach? Va a venir mi profesor, un ingeniero técnico industrial, francés, que me dio clases. Y va a haber sorpresas, la semana que viene merece la pena que lo vean. Cuídense, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.